Hola de nuevo, hace unos días pregunté en Twitter qué os apetecía ver en vídeo y alguien me respondió que quería saber más bueno, saber sobre mi experiencia de Campus Potter porque algo puse en el blog entonces he hecho un breve, breve como punto si quiero hablar o que se me ocurran de hablar y os voy a contar mi experiencia de este año del Campus del décimo edición y que estuve buscando el galeón que nos han regalado y nos han de lo guardé sé que pensé, lo voy a guardar bien para no perderlo y luego sabes esto que lo guardas en un sitio que como no estás acostumbrado a guardarlo no te acuerdas dónde es, pues eso perdona, perdona, sé que está en mi habitación ¿dónde? no sé y quería enseñaros, vale este año sabías en qué casa estabas por lo menos los que no éramos novatos antes que te llegara la carta el año pasado era novata y me llegó la carta primero entonces supongo que siempre los veteranos les llegan desde su mail y luego te llega la carta en la carta venía pues la carta de admisión en Hogwarts y luego venía que te invitaban a la final de Quidditch y con una entradita para la final de Quidditch y claro, yo aquí ya dije yo que si buscabas esta edición del final de Quidditch del mundo de Quidditch en el canon te das cuenta que ese año no hubo final de Quidditch porque era el año que ya estaba la segunda guerra mágica montada y los mortífagos estaban dominando todo el percal entonces claro yo ya iba con en plan promete tanto una final de Quidditch pero sé que no va a haber final de Quidditch ¿y qué pasó? efectivamente Wonder no hubo fiel de Quidditch pero voy a seguir mis puntos que luego me desmadro bueno pues no, estaba ahí haciéndolo bien luego otra cosa que cambié respecto al año pasado el año pasado estaba Ravenclaw y este año pedí Hufflepuff lo único que tenía clarísimo es que no quería volver a Ravenclaw porque la verdad sé que el año pasado fue una dinámica distinta no era por casas la dinámica era por clubs pero aún así yo veía como que otras casas se reunían y Ravenclaw no se reunía y la verdad siendo novata no tenía mi grupito de amigos o gente que sabía que me arrimo y no les importa que aparezca ahí de surprise vamos a tener una conversación sabes porque cuando llegas a un sitio un sitio tan grande con tanta gente que se junta todos los años pues es evidente que hay grupitos y o sea a mí me da muchísimo palo hablar con gente desconocida y más ya tiene el grupo ya montado me da muchísimo palo meterme entonces bueno ya de ansiedad me da mucha ansiedad entonces este año como que estaba súper rayada estuve como no estoy de coña dos meses antes en plan rayadísimo en plan buah tío porque me va a dar la neura que tengo yo con la gente y no voy a hablar con nadie y voy a estar una semana sola entera sin hablar con nadie va súper rayadísima la vida y al final como siempre no ha sido así entonces este año entré en Hufflepuff y sé que si alguien me ve de campus que era Hufflepuff de toda la vida y se ha quedado este año fuera sé que me está odiando muchísimo porque el año pasado era Ravenclaw y entré en Hufflepuff y quedando gente que era siempre Hufflepuff que ahora no se fuera pero bueno creo que la gente de Irmoney se lo pasó bien no miráis que no entonces entre Hufflepuff y bueno bueno sé que este año ya era por casas y el rollo es totalmente distinto la gente de Hufflepuff del campus Potter es súper tierna súper calurosa súper maja y dan calor y no solo porque hacía calor ya había calor humano sino calor del del que no se siente con como diría con receptores de calor ¿me entiendes? entonces son gente genial genial y la verdad sentí lo que no sentí en Ravenclaw y lo que no sentí en el club el año pasado pues lo sentí en Hufflepuff y la verdad que estoy súper agradecida porque sí que estuve rayada un montón de meses con que lo iba a pasar mal y no fue para nada así además de gente que el año pasado me había caído bien pero por circunstancias de la vida porque somos muchísimos no hablé tanto como ellas pues digamos que comenzó ahí un contacto que dije yo bueno el año pasado me caías bien vamos a hablar y sí sí me caían bien me siguen cayendo bien lo que pasa es que es muy dejada y muy abandonada y tengo la mala costumbre de no guardar la gente la agenda y luego se me pasa hablar a lo largo del año pero si me estás viendo este vídeo y os he caído bien habladme que os respondo lo que pasa es que soy muy ¿cómo se dice? muy dejada de la vida soy un desastre entonces pues la gente pues súper bien y vale luego otra rayada mental que tenía era la habitación pero conseguí hacer la habitación antes de ir fui con gente que conocía más o menos sí menos una persona pero bueno era hermana de una persona que conocía con lo cual había referencias y la verdad convivir con con tres personas más en una habitación de cuatro ha sido buena experiencia después de compartir un baño entre ocho personas ha sido bien ha sido mal que sea un zulo de la habitación y que tenía que salir fuera de la habitación para abrir mi maleta coger cosas y vamos a meter el baño era más grande que el espacio que teníamos para dormir y al principio sí que pasábamos calor y teníamos que abrir la puerta pero luego nos abrieron la ventana del techo y ya empezaba a entrar un poco no sé difundir los gases y no moríamos con lo cual de luego ya estábamos mejor y más a gusto y y la habitación pues bien muy bien yo iba con mis zapores como siempre espero que a nadie le haya molestado muy ronquido si es que ronqué si es que ronqué porque a veces ronco a veces no depende y bueno yo he quedado contenta espero que la gente conmigo también luego este año fue un poco diferente yo no tengo mucha experiencia porque he solo ido dos años pero desde el primer día ya bomba se acalaca con el rol porque evidentemente yo sabía que no va a haber a ver me lo esperaba porque era en plan no soy idiota ese año no hubo final de Quidditch solo que van a venir ahí los mortífagos y ya tengo por culo la final de Quidditch y efectivamente lo que no me esperaba yo es que hubiera personajes que nunca habían salido como un moso el trío de oro y Voldemort no sé si salió otra vez a Voldemort pero me quedé muy flipando en plan vale esperaba que los reventaran los mortífagos random uno dos tres cuatro cinco pero no que viniera Voldemort o sea se hizo la escena de resurrección de Voldemort y yo en plan guau chaval pues empezamos bien las semanas y yo pensé que iba a ser como muy una semana de colegio nacio o algo así porque iba a estar dormiendo con los mortífagos pero al final solo tuvimos el último día que mi horror de clase que mal lo pasé doble clase que no era doble hora eran más horas no me acuerdo el nombre pero del hombre lobo famoso este lo siento ojo loco yo no quería torturarte bueno sí a ver como te lo explico yo no quería pero lo hice que podía haberme resistido más sí pero es que roleo muy mal y me daba muchísima vergüenza decir pues te voy a salir de coño torturarte para que luego mi imperio y tengo que estar las mismas a ver o sea que bueno me empeñaron un desayuno para que hicieran la taza de café a un monitor pero bueno sin imperio ya se lo hubiera hecho igual pero bueno entiendo que todo por el rol y y es así entonces luego la siguiente noche creo que fue el día que fuimos al pueblo ahí no recuerdo bien pero como unos días como que empezó muy muy full luego sentí que había un bajón de de avance en el rol y luego ya otra vez ahí a tope en verdad es decir que me gustó o sea ha estado bien este año el rol me ha gustado era bonito pero me hizo más gracia el año pasado ¿por qué? porque no era canon y esta el haber personajes canon y haciendo escenas canon que yo entiendo que a la gente le pueda gustar y esté muy feliz y esté feliz yo es que la verdad me gustan las sorpresas sinceramente el año pasado que fue todo el rato emoción engañados porque todo el rato era una cosa que parecía y luego no era a mí me da la vida esas movidas entonces este año hubo pocos momentos emoción engañados y lo eché en falta si ya más me da rara debo ser la única persona de todo el campus que no lloro en las escenas ahí de las muertes de todos los personajes en realidad la única muerte que me ha dolido fue la de Dobby Dobby forever y a ver que sí que estuvo muy guay pero tío es que me acuerdo el año pasado de lo del pensadero lo del pensadero fue un puto alucine o sea fue increíble y eso que ni siquiera vi todas las escenas pero me o sea en plan Dios en qué momento se les ocurrió a personas hacer esta actividad me parece genial lo del pensadero en serio bueno de las pizarras comunicarnos como venimos ahora en pizarra fue brutal no sé a lo mejor es que yo con más ilusión o no sé qué pasó pero yo creo que el año pasado me gustó muchísimo más pero yo creo que es eso que al seguir el canon pues como que lleno sorpresa esto lo conté y esto lo conté estoy siguiendo el idioma sin leerlo es como un milagro este año las clases me gustaron muchísimo más puede ser que como ya sabía un poco a qué taneerme o cómo era el rollo pues como que iba más tranquila y lo disfruté más puede ser pero me gustaron muchísimo muchísimo más las clases las gocé más lo pasé más divertido y en una clase hicimos algo que hacemos en entrenamiento de Quidditch y fue de las últimas en cada día y yo ¿ves? para algo sirve el Quidditch sin entrenar luego compañeros del club de juegos de mesa siento haberme perdido varias sesiones pero es que había días que estaba muerta y literalmente de dormir a siesta desde hora de club hasta que se acabó la hora de de la piscina o sea literalmente que eran como dos horas bueno no dos horas pero no sé o sea mucho mucho tiempo por ejemplo lo necesitaba y me vino muy bien aparte me estaba doliendo o sea todas las lesiones que tuve de Quidditch me estaban doliendo muchísimo de subir y bajar monte Dios mío corro este año iba flojísima pero por las lesiones me estaban doliendo muchísimo y el club de juegos de mesa es el mejor del mundo y lo pasé muy bien el tiempo que estuve ahí luego otra cosa que tengo que mejorar que yo no sé impresiones pero es como reflexión personal en alto que tengo que mejorar el rol porque claro yo no hago arte dramático o teatro o cosas estas que a lo mejor otra gente que sí sé que lo hace y esto puede ayudar entonces lo de expresar personaje lo veo muy bien porque tengo que ser más exagerada y no me sale y me cuesta pero bueno bueno pues nada nos regala un galeón rollo como el ejército para comunicarse entre ellos y si das la vuelta por acá detrás viene el logo de este año que es lo del campus ex bueno de 10 en números romanos con las varitas y la verdad es que fue un detalle muy muy bonito porque aparte sé que estas cosas no son nada baratas de hacer porque el molde seguramente hiciera un sitio que haga pires metálicos y el molde ya te cuesta una pasta así que ha sido un detalle muy bonito que de verdad que no lo he perdido es que no sé donde lo guardé pero no sé que está por aquí y oye observad el moreno a lo mejor no me veáis en morena pero os digo que estoy en morena siempre vuelvo negrísimo el campus potter que me quemé un poquito en la clase de 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 criaturas mágicas me quemé un poquito y otra cosa este año me mato este año o sea no llegué a las escenas porque soy así de de zona fría esas escenas canon por así decirlo pero la despedida del último tutorial de Hufflepuff madre mía aunque creo que lloré más en la despedida del discurso de los monitores horrible horrible estas cosas no se hacen aunque sé que los monitores se alimentan de nuestras lágrimas y luego por último también reflexión personal pues que no puedo evitar porque es que lo paso fatal entre la gente y muchedumbres grandes que otro año más me he marcado el bomba de humo y me piro sutilmente del césped llorar y nadie más me ve un año sutilmente me piro es que lo siento pero es que lo llevo fatal encima de una parada para la gente que a lo mejor ni hable con ella en toda la semana y decirles a unos y otros no me parece tan feo no sé mis paranoias mentales con la gente y este es el resumen del campus Potter que si os lo recomiendo por supuesto por supuesto la verdad es que yo tardé años en conseguir plaza pero bueno ahora ya estoy dentro y la verdad es que estoy contenta luego pasará un año y cuando tenga que volver a ir estoy otra vez callada en plan voy a quedar sola no voy a hablar con nadie no sé qué no sé cuánto y luego de allí va todo mejor pero bueno hay la angustia y la ansia que tengo yo mental y y eso y si vais pedid jafetá ah bueno esta es la libertad que llevo todos los años para que me firme y tengo del 2017 y del 2018 gracias por vuestras firmas y cosas de amor hubo gente que a lo mejor no le firme o me hubiera gustado tener su firma y pues que me da pereza o sea me da pereza no me da pereza me da cósica acercarme y entonces bueno y entonces eso y sé que hay gente que le dije me firmas y dijeron sí sí y aquí no está la firma o sea os maldigo ahora vosotros voy a hacer crucio del de verdad no el de hacer el amor plan hacer el amor y no el crucio no no por lo tanto el crucio porque macho si os lo digo que me que me firméis y no me firmáis pues me decís caca culo pedo pis no sé si os lo digo en fin consejito del día si dejáis la libreta de firmas en la mesa y en el hall por llamarlo de alguna forma y esperéis que rule olvidaros no va a rular en la puñetera vida cambiad de estrategia ah y bueno y este año como el año pasado ah bueno a mí quería dar las gracias al prefecto que fue muy majo y nos trajo cosas que el de la Harry Potter Moon Knight vale las chapas ya las tenía y no las cogí pero el póster este que nos dio a Vigo nos lo han dado me pasa muy mal y Toria Salamandra eres una cutre con nosotros encima que los de Vigo bueno este último año no 2018 no pero todos los anteriores el único sitio de Galicia que se hacía Harry Potter Moon Knight ahí comenzábamos en Freak asociación Freak spam publicidad y tío no nos dais nada sois unos cutres bueno hombre ya para el año os voy a empezar a hablar ya en diciembre o antes y estas son mis notas este año las del año pasado las tengo en otra carpeta que voy a subir a la guardilla y bueno he de decir que hasta he probado pociones que conste que en pociones fui una crack porque hicimos un juego de de averiguar quiénes eran de un balde de otro y os juro que no usé la mentira para nada pero hacía las preguntas de tal forma y contesté de tal forma que todo el mundo pensaba que era un mortífago y no era un auror a lo mejor mi clave es ser espía y eso me da mal el labio no se como conseguir ese día estaba super inspirada y nada tengo algunos mensajitos de recuerdo en plan mensajes que nos dejaba blur blur fue lo peor de todo el campus os lo digo en serio y me preguntéis que es blur pues Bill y Flair están digamos muy pesados de la vida se han tomado sus fotos del viaje a la India que es gracia luego también tuvimos una que cantar una canción de pureza de sangre cuando estaban ya invadiendo los mortis el castillo y tengo aquí el mapa de Hogwarts ¿es el mapa de Hogwarts? sí el mapa de Hogwarts esto que nos lo dio el prefecto un profeta que es Choricén y y la orla este año no me traje muchos profetas pero bueno con todo el mundo no me llega y y sé que había quisquillosos por ahí pero nunca no me dio tiempo a leerlo también hubo profetas que no leí no me han dado a ninguno no sé no ¡ah! y este año como fue el Primark antes que es el único día del año que voy a abrir la de Madrid me compré una levita de Hufflepuff porque esta ya está de Hufflepuff y tomé apuntillos ahí del rol aunque bueno más o menos tengo más notas aquí esto sí que es nota de Dumbledore que nos dejó la lechuza nos trajo por lechuza esto también nos lo dio el prefecto que no tenía esta postal gracias prefecto y el horario de clases de mi grupo de Hufflepuff y nada apuntes chorras de cuando de cuando bueno del rol y de actividades que tenía que tomar hice el planning del día del mundial que fue mentira todo el nuevo mundial y el mapa y ah y los de Slytherin era una mafia iban repartiendo billetes ahí comprando subornando a la peña y me subornaron y en mi había billetes por ahí pero bueno al final conseguí salvar uno que quedó bastante lisito y y nada estos los billetes que usaban y nada hicieron tantos que antes lo partían así pero bueno fue gracioso la verdad me pareció un rol bastante gracioso y y que lo vivían bastante así que ha estado bien bien